Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Atención a esto, por favor. Hay una regla para derivadas. Que si usted tiene una función es igual a una constante por otra función. Cuando usted va a derivar esa función, al derivar esto, olvídese de la regla de la multiplicación, de que la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Cuando usted va a derivar la constante, hermano, eso es cero. Y te va a sobrevivir es esto. ¿Ok? Por eso, al final, cuando usted tenga una constante por una función, la derivada es simplemente ignorar la constante y derivar esa expresión. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Usted tenía x a la 3 entre 4. Esto es lo mismo que un cuarto por x a la 3, si quiere. ¿Me explico? ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar, y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Eso es lo mismo que un cuarto por x a la 3. Entonces, en ese caso, para que te ahorres camino, tú dices, si yo quiero derivar esto, atención, si yo quiero derivar esto, ¿para qué tú te vas a poner? Ojo, no está mal. A ver, no está mal, pero ¿para qué tú te vas a poner a derivar el de arriba por el de abajo sin derivar? Entonces, multiplico por 4. Menos, en la derivada del de abajo te da 0. Es lo mismo que derives esto, y un cuarto es una constante, y mira, el de un cuarto lo dejas quieto, y derivas x a la 3, que eso es 3x a la 2. Y si tú multiplicas esto, pues 3x a la 2 dividido entre 4. Si quieres hacen las reglas de la división, de la derivada de una división, para que ustedes vean que en el fondo es lo mismo. Entonces, dividir entre 4, por eso yo agarré y me concentré en dividir, en derivar la parte de arriba, y yo sé que eso va a quedar aquí sin problema, así derivado entre 4. Si tú sacas la cuenta haciendo la derivada de una división, te aseguro que te va a dar 12x al cuadrado sobre 16. Y cuando simplifica, te queda 3x al cuadrado entre 4. Y es lo mismo. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas.